Buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Me alegro mucho de veros por aquí, ¿de acuerdo? Y me alegro mucho de que estéis bien. Yo sigo con el catarro, pero bueno, ahí vamos tirando, por lo menos puedo estar en pie, ¿vale? Bien, si recordáis en el vídeo anterior vimos cómo empezar esa página web, ¿vale? Totalmente gratuita, fácil y rápido, ¿vale? Hoy vamos a ver cómo introducir o cómo... Sí, cómo introducir, cómo meter, pues bueno, fotos, imágenes, documentos y demás en la propia web, ¿vale? Y cómo hacerlo desde las analíticas de la web y que se vean en la propia web como visitante, ¿vale? Porque como ya dije en el vídeo anterior, no es difícil, pero se requieren distintos pasos. Entonces, claro, si no lo sabes desde un principio, no vas a saber hacerlo, ¿vale? Pero no porque sean menos listos o menos listas o porque esto sea difícil. No, no, simplemente porque no somos adivinos, ¿vale? Entonces, cuando tenemos que exportar o importar una foto, una imagen, todos que hacemos, buscamos dónde está la pestaña de importar o exportar, no imagen, tal, y punto. Aquí no, aquí requiere un par de pasitos más, pasos muy tontos y una vez que lo sabes ya, sin problema, pero claro, te lo tienen que decir, si no, lo vas a averiguar. Lo vas a adivinar así por arte de magia, ¿no, verdad? Pues bueno, chicos, eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Para que podáis poner lo que queráis e incluso ponerle a esas imágenes, bueno, ciertos links, ¿vale? Como siempre os recuerdo que aquí abajo tenéis todos los tutoriales, todos, ya no sé cómo decirlo, todos. Sibelius, finales, Photoshop, After Effects, Premiere, efectos especiales de películas como lo de Harry Potter, armonía musical, análisis musical, arreglos musicales, lo que os dé las ganas, para que no tengáis problemas de copy, para que no tengáis problemas de nada y para que empecéis desde cero. Pasito a pasito y vamos despacito, ¿vale? Pues bueno, chicos y chicas, no me enrollo más y vamos a ir al tema de la web a ver cómo podemos meter esas fotitos, esos documentos e incluso música, ¿vale? Pues nada, chicos, dentro web. Bueno, chicos y chicas, pues ya estamos aquí y hoy vamos a ver, bueno, el segundo vídeo de cómo crear nuestra página web gratis y que esté bien montada, ¿no? Que sepáis cómo hacer las cosas, ¿vale? Entonces, como la semana pasada, bueno, sigo igual que la semana pasada, un poquito mejor, pero sigo bastante constipado, ¿vale? Vamos a ir a, como ya os dije, a buscar a... Vamos a ver cómo era... Fíjate cómo estoy, que ni me acuerdo, ¿ves? Aquí. Bien, Wordpress, directamente me aparece la mía, ¿vale? Recordamos un poquito que vimos en el primer vídeo, que era, si tengo dos sitios web, pues en el panel de analítica, nuestro panel de herramientas de control, nos aparecerá, ¿vale? Esto, que es cambiar sitio. Y, bueno, aquí podemos elegir el sitio que queramos, ¿vale? Que queramos gestionar. Aquí es para, bueno, nos da la dirección por si queremos irnos. Si le damos aquí, perdemos, nos vamos de la analítica al sitio web, aunque podemos volver, pero si nos venimos aquí y le damos copiar, pues abrimos otra ventana, control V. Espérate, ¿le he dado a copiar? Copiado ahora. Y, bueno, sí, pues aquí está, ¿vale? Y aparecemos directamente, bueno, en nuestro sitio web, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Una vez recordado lo de la semana pasada, pues hoy vamos a ver cómo introducir, pues bueno, fotos, documentos, etc, etc, en nuestra página web, ¿vale? Para que, bueno, podamos introduccionarla. Ha subido vos. ¿Vale? Para que podamos colgar fotos o incluso... Es que no sé si tengo subido algún documento aquí. Sí, claro. Aprende música a nivel básico. Ejercicios, iniciación a la música. Ejercicios, por ejemplo, ¿vale? Fijaros, ejercicios. Y aquí tengo, bueno, ejercicios hechos por mí para que el que quiera o la que quiera pueda iniciarse en el mundo de la música como siempre hago, totalmente desde cero, ¿eh? ¿Vale? Así que, bueno, si conocéis gente que esté iniciando, si os quiere iniciarse, incluso niños pequeños que los hayan metido en los conservatorios y necesiten un refuerzo, pues, de lenguaje, nivel básico, nivel de iniciación y tal, aquí están los ejercicios, ¿vale? Aquí yo voy a intentar ir colgando todas las semanas, todo, ¿vale? Algún ejercicio e ir ampliando esto, pero que sepáis que fijaros, aquí está, ¿vale? Bien. Vámonos a la página de inicio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer eso? Pues nos vamos a venir a medios, ¿vale? Y cuidado con esto porque esto, a ver, puede perder al principio, ¿vale? Si le doy a medio aquí, me aparece, bueno, pues todo lo que tengo, ¿vale? A ver, puedo filtrar, ¿vale? Por imágenes, solo me aparecerán, pues, las fotos que he colgado, documentos, pues, los ejercicios, como veis aquí, de solfeo, bueno, otros documentos como son marchas, conciertos para tubas, el Aramán, que es un método completo y tal, vídeos, vídeos, no he subido desde aquí porque esto sí me pide pago, ¿vale? Hay cosas que no piden pago, que le vamos a hacer. Pero bueno, ya os digo, los tengo colgados en YouTube y los linkeo por aquí, por la web, punto. Y así mando tráfico de un lado al otro. Bien, todos. Fijaos que yo tengo aquí fotos, ¿vale? Tengo ya fotos, ¿vale? Si quiero añadir una, por ejemplo, inicio, ¿de acuerdo? Inicio, no, perdona, añadir un nuevo documento, ¿vale? Un nuevo foto. Pues, por ejemplo, fijaros. Vamos a colgar esta foto, por ejemplo. Fijaros, ¿vale? Le doy a añadir archivos, como habéis visto. ¡Uh, cómo estoy, por Dios! Vale, y me aparece ya la foto. ¿Bien? Vale, otra foto más. También podemos borrarla, ¿no? Dándole, seleccionándola y la papelera. Vale, si yo quiero... A ver, una cosita. Que hayamos añadido esta foto no quiere decir que aquí esté ya, ¿vale? Por eso os digo que esto es un proceso no es largo, son dos o tres pasos, pero hay que saber hacerlo. Por eso os decía que no es intuitivo, que esto lo tienen que decir. Porque si empiezas desde cero, esto no lo vas a saber hacer. ¿Es difícil? No. Pero evidentemente no somos adivinos. Si tú no sabes, no lo has hecho nunca, pues lo más normal es que no sepas hacerlo, ¿vale? Que tú lo que estés buscando es un botón de añadir foto o música o documentos y que al verlo lo hagas y digas ¡Tacata! Ya está aquí. ¿Ahora qué hago? ¿No? Bien. Bueno, pues la foto que queremos seleccionar, ¿de acuerdo? Y nos venimos aquí a editar. Nos aparecerán, bueno, para que le pongamos el título que tiene la foto, si tengo descripción, si tengo etiquetas y tal. En este caso, como es una foto que yo hice para un vídeo de Photoshop, de desenfoque, de cambios y tal, pues no tiene nada más que el título. Y ahora lo importante con esto es URL, copiar, ¿vale? Copiar o seleccionar y control C. Vale lo mismo, ¿vale? Una vez que lo tengo copiado, me vengo o a entradas, ¿vale? O a páginas, ¿vale? Diferencia de páginas y entradas. Pues páginas es, bueno, con un periódico, ¿vale? Una página 1, una página 2, una página 3, que es la que vienen pues varias cosas, ¿vale? Y entradas suelen ser como artículos, ¿vale? Luego las entradas las puedes incluso posicionar en Google en función de lo que, bueno, del contenido que tú crees, ¿vale? Son como eso, como artículos. Las entradas están pensadas, bueno, para, incluso vienen aquí, veis el simbolito y tal, para añadir etiquetas y colocarlas y que vayan, bueno, que aparezcan en Google y tal, que la gente las pueda encontrar y encontrar tu, ¿no? Tu WordPress, tu blog o lo que sea, ¿vale? Entonces, para hacer la demostración, a ver, puedes añadir imágenes, documentos y tal, tanto en entradas como en páginas, ¿eh? Entonces lo que yo, pues venga, me voy a una entrada, por ejemplo, ¿no? A la de las sonatas, por ejemplo. Venga. Lo que hago aquí vale también para las páginas, ¿vale? Entonces que no venga nadie luego a decir, es que no es lo mismo, pero en vez de... ¿Vale? Bien, como veis, fijaros lo que yo tengo hecho. Si yo me vengo aquí, sonatas, veis que se me marca, si le doy aquí, me voy a YouTube, ¿vale? Es que no quiero que me cuente, ¿vale? Pero le he puesto el enlace aquí, pero no tengo nada más que esto, ¿verdad? Bien, entonces yo, por ejemplo, quiero el enlace de esa foto, ¿no? Pero, vale, voy a poner, por ejemplo, foto mía de prueba, ¿vale? Y ahora, fijaros lo que pasa. Automáticamente cuando acabo, me sale esto y le digo, venga, enlace o control K, ¿vale? Aquí y control V. Y le doy a Enter. Y tengo aquí ya esto, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que si yo me vengo aquí, sigue sin aparecer, ¿verdad? Por eso digo que esto consta de varios pasos y hay que saber hacerlo. No es difícil. Una vez que lo tienes automatizado es sencillísimo, pero ¿qué hay que hacer? Darle a actualizar, ¿vale? Ahora me vengo aquí, refresco con F5 y debería aparecer. Y aquí está. Si le doy aquí, pues me aparece mi foto, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa? Que lo he hecho automáticamente aquí. Entonces, le voy a quitar esto. Aquí, selecciono, tal, tal, tal. Le digo que no tenga enlace, ¿vale? Y luego, actualizo. Yo siempre recomiendo que actualicéis porque si no, te puedes quedar ahí, ¿vale? Entonces, si refresco aquí, pues solo me queda lo que he dejado, ¿vale? Fijaros que si yo quiero que esté aquí la foto, pues, ¿vale? Selecciono esto, esto aquí, control V y enter. Fijaros que chulo, ¿vale? Actualizo, a ver, actualizo. Y ahora me debería, pues, si le doy aquí, aparece aquí. ¿De acuerdo? Uy, por Dios. Vale. ¿Qué más? Vamos a volver aquí. Bien. Lo mismo. Venimos aquí, le doy a que no tenga link. ¿Vale? Vamos a ver una cosa. Vale. Si por el contrario, como acabo de hacer, a ver, bueno, lo que quiero es poner una foto directamente, como vemos aquí. ¿Vale? Y a la foto añadirle un link, ¿vale? Pues, control V, ¿por qué? Porque recordamos que en medios le he copiado el link, ¿vale? Nos aparece aquí la foto. Aquí, pues, podemos, a ver, deberíamos poder... ¿Por qué me aparece esto? Vamos a ver esto. Vale, esto aquí tenía... Vale, esto está... A ver si... La foto... Vale, esto debería poder moverlo. Además, me está haciendo unas cosas más raras. Aquí, vale. Debería poder, pues... ¡Oh, cómo estoy! Moverla de tamaño, ¿vale? O sea... ¿El por qué no me deja moverla de tamaño? Y aquí, si le damos al más, podemos añadir más cosas, ¿vale? Pues, no sé por qué no me deja esto... ¿A ver? ¿Por qué no me dejas...? Vale, fijaros, esto es para colocarla, ¿vale? ¿Veis? Si le damos aquí, pues, la podemos poner más para arriba, más para abajo. Lo que no entiendo yo, cambio en la alineación, es porque no me deja ajustarla. Inserto después, insertar antes... Vale, esto, como veis aquí, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer más chico, lo puedes hacer más grande, lo puedes... ¿Vale? Bueno, vamos a salirnos de aquí. Lo puedes poner a tu antojo, ¿vale? Lo puedes modificar de tamaño, no tiene por qué ser así de grande como ha salido. Lo que pasa es que no... Bueno, que ahora mismo no me deja. A ver, esto... A esto le voy a quitar el link ya, porque si no se me va a olvidar, es más que incluso... Voy a hasta... a borrar esto, ¿vale? Y voy a actualizar. Porque es lo que os digo, si no va... Si cada paso que hacéis no lo actualizáis, van a pasar dos cosas, ¿vale? La primera, que hagáis algo que no os guste, o que estéis probando y no... no salga bien, y se os quede guardado, y oye, si alguien va a tu página y lo ve, dice, esto va medio cerca, ¿no? O la siguiente, que estéis haciendo algo, estéis casi terminando, y que por lo que sea, pues, se vaya el internet, se vaya la luz, se vaya lo que se vaya, y se pierda, ¿vale? Y, oye, cuando llevas una fotito o dos, no pasa nada. Cuando llevas dos o tres secciones, ¿vale? O subsecciones, como vemos aquí, ya sí pasa, ¿vale? bien, aquí, aquí, sí, está aquí, si es que se puede... Lo que pasa es que quiero hacerla más pequeña, pero bueno, lo dejaremos para aquí, a ver, insertar antes, esto es para moverlo, ¿veis? Sí, para mover o bajarla, pero vamos. Bueno, bueno, lo de hacerla más pequeña y tal, no lo encuentro, no me deja hacerlo ahora mismo, no lo sé, no sé por qué no me deja modificarle el tamaño, debería, ¿vale? Pero lo dicho, nos salimos, aceptar, para añadir una foto, en este caso lo hemos hecho en entrada, pero lo he dicho antes, en las páginas es exactamente lo mismo, si me vengo a una página, ¿de acuerdo? Es igual, en cualquier palabra que tenga escrita, o sin palabras, lo único que hay que hacer, es añadirle, pues por ejemplo, quiero que en analizar este link, pues me vengo aquí, selecciono esto, le doy a esto, tacata, enter, y ya aquí me aparece, ¿vale? Ya lo mismo, no lo voy a guardar, que si no luego pasa lo que pase. ¿Vale? Entonces, resumimos, si queremos añadir foto, documento, lo que sea, incluso música, nos vamos a medios, aquí, añadir archivos, ¿de acuerdo? Se nos añadirá el archivo que queramos, y ahora ese, lo seleccionamos, le damos a editar, copiamos URL, ¿vale? Y ahora ya, pues nos vamos a lo que nos convenga, a las páginas, o a las entradas, ¿de acuerdo? Y ya solamente tenemos que pegar, esa dirección URL, ¿vale? Como veis, no es complicado, pasa que, bueno, lleva tiempo, he dicho, no es intuitivo, y si no lo sabes de primera, seguramente no lo vas a sacar, ¿vale? Te hace falta un poquito de, pues eso, de guía, ¿vale? Entonces, bueno chicos, intentaré ver, a ver por qué no me ha dejado, el variar el tamaño, ¿vale? Seguramente sea una tontería, habré tocado de nuevo, tendré activado algo que no debo, pero, yo os digo que, una tontería, bueno, aquí veis que se puede perfectamente, esto lo he ajustado yo, no me gusta cómo está distribuido, porque además está distribuido mal, ¿vale? Feo, pero, pero bueno, lo que es el tamaño de la foto, veis que se puede perfectamente, ¿vale? Entonces, lo buscaré a ver qué ha pasado, y cuando lo encuentre, o cuando se me encienda la bombilla, lo diré, ¿vale? En el próximo vídeo, ya que sabemos cómo introducir fotos, documentos, audios y tal, el audio es exactamente igual, ¿eh chicos? Añadir medio, añades el audio que quieras, cuando esté el audio, lo seleccionas, copiar, porque a todos nos da una dirección, y tal, ¿vale? Y punto, y lo copias donde quieras. Bien, en el próximo vídeo veremos cómo, bueno, formar esta sección, y cómo poner las pestañas, pues en el panel principal, lo que quiere es que se vea de primera, cómo poner subsecciones, para que la gente vaya entrando, y vaya abriendo, y se vayan abriendo diferentes niveles, y todo quede mucho más estructurado, visualmente súper fácil, y súper bonito, ¿vale? Y llame más la atención, y a la gente le sea más fácil aprender, en tu página web, o en tu blog, ¿vale? Como he dicho siempre, si quieres saber más, pasa al siguiente vídeo, y como siempre, abajo, todos los links, a todos los tutoriales, de Sibelius, de Finales, de Photoshop, de Premiere, de After Effects, efectos especiales, armonía musical, análisis musical, todo, para que tú puedas ir, puedas ir y aprender desde cero, o sea, sin conocimientos previos, que tenga conocimientos previos, pues más fácil todavía para él, o para él, ¿vale? Chicos y chicas, un saludo, de acuerdo, suscribiros, y a seguir bien, ¿vale? al siguiente vídeo, para ver, bueno, cómo podemos configurar nuestro panel principal, ¿vale? Venga, hasta luego. ¡Gracias!